Bueno, además está decir que desde hace prácticamente un año el coronavirus concentra toda la atención de los argentinos, los santafesinos también, pero se le suma este otro gran problema sanitario, que es el dengue. Más teniendo en cuenta lo que nos pasó el año pasado, brote histórico prácticamente sin antecedentes en la provincia. La mayor cantidad de casos de contagios y de decesos se dio en el periodo entre abril y junio. Para que no se repita esa misma situación, ese mismo esquema, es que comenzaron los operativos, las visitas, las recorridas por los barrios, especialmente los más afectados, el año pasado. Hoy le tocó a Barrio Chapeyú. En las últimas semanas, los equipos de trabajo visitaron casi 7.200 domicilios y la tarea no se detiene. En el marco de acciones de lucha contra el dengue, llevan adelante actividades de descacharrado, asistido y sistemático, focalizados en los barrios más afectados en brotes anteriores. Ahora ya esta es una etapa más profunda de trabajo directamente en los patios de las casas, ingresando y ayudándole al vecino a dar vuelta, tarritos, tachitos, cosas que nos sirvan, dejarlos a dos vueltas mirando para abajo para que no sean criaderos, no se llenen de agua y no sean criaderos de mosquitos. Para poder retirar aquello que nos sirva y para poder dejar herméticamente tapado lo que por alguna razón tiene que contener agua. ¿Cuántos domicilios visitaron ya bajo esta consigna, Mariana? Bien, es muchísimo. Tenemos más de 7.100 a la semana pasada, pero esta semana seguimos trabajando. En esta semana estamos trabajando en el barrio Chapeyú Oeste, estamos acá en la puerta del Centro de Salud de San Agustín 1, que nos está dando también una mano muy grande para recibirnos, para poder organizar las jornadas de aquí, salir a terreno. Así que calculamos que con esta semana ya estamos arriba de 7.600 viviendas que hemos podido llegar para poder darle las recomendaciones, dejar volante a los comercios, entregar afiches para que también nos ayuden a difundir a otros vecinos. Así que el impacto en los 14 barrios que llegamos trabajados es muy grande, es favorable, obviamente. Contra los mosquitos todos tenemos y podemos hacer algo. El transmisor de zika, dengue y chikungunya pone huevos en recipientes o lugares con agua estancada. Por eso es muy importante eliminar los criaderos de mosquitos. Esto es importante porque nosotros lo que tenemos que lograr es que el mosquito Aedes aegypti no se reproduzca, no haya una densidad muy grande y se cría en agua relativamente limpia, donde tenga superficie donde pegar los huevos. Entonces no se cría ni en zanja, ni en charca, ni en escuneta, ni en cavas. Se cría en tarrito, botella, cubierta, macetas vacías que no tienen agujero. ¿Y en esta época del año? Y en esta época del año porque arrancó ya a finales de octubre para noviembre, están dadas las condiciones climáticas. Calor, lluvia intermitente para que esos huevitos que fueron colocados tal vez en abril, mayo, en su momento de 2020, puedan abrirse y empezar a dar las primeras generaciones de mosquitos. ¿Qué tiene que saber el vecino que va a ser visitado por estos chicos que trabajan en esta campaña? Lo que tienen que saber es que es importante que los puedan dejar entrar, ingresar a los patios. Ellos van a llevar su credencial que esté identificado. Totalmente. Si Dios quiere, la semana que viene ya tenemos pecheras también, pero por lo pronto tenemos la identificación. Además está avisado el 9-11 por si tienen dudas respecto de quienes están ingresando o van a ingresar a su casa para que justamente el vecino se sienta seguro de que no va a haber ningún problema de inseguridad. Pero tenemos en este barrio en particular, en los últimos San Lorenzo hemos trabajado, hay mucha recepción. Un detalle más, podemos dejar un teléfono de consulta. La región Santa Fe tiene una línea telefónica exclusiva para consulta por el tema del dengue, que es 481-5630. El vecino que necesite sacarse dudas respecto de los síntomas, sobre alguna situación particular, acumulación de residuos, lo que sea, nos consulta y nosotros vamos a ayudarlo siempre.